¿Qué está pasando ahí? Chile, lo que pasa es que no encuentro a Suecia. Qué bueno que me estoy bañando acá en el agua y es muy relajante. Suecia, ¿por qué rayos te metiste ahí si es peligroso? No me vayas a decir qué hacer porque voy a seguir bañándome. ¡Sí! Ya va a haber este cabrón. Guyana activa tu alarma para asustar a Suecia. ¡Sí! ¡Hagámosla, Chile! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Otra vez no! ¡Hay un tsunami! Ha caído en la broma de Guyana.